Ya no eres la misma Se te nota en tu sonrisa Que ya no te hago feliz Ya no me acaricias Ni me besas a la hora de dormir Ya no es lo que era La rutina se apodera de este amor Vamos aclarando de una vez Lo que es mejor para los dos Tenemos que hablar Y dejar bien claro nuestros sentimientos Si me estás odiando Si me estás queriendo Y no te detengas No voy a llorar Dime si quizás Otros labios hoy te dejan sin aliento Si otras manos hoy acarician tu cuerpo Dime lo que quieras Yo voy a entenderlo Eso Y esto es tierra sagrada ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Tenemos que hablar Tenemos que hablar Dime si quizás Dime si quizás Dime si quizás Tengo si quizás Tengo si quizás Tengo si quizás Dime si quizás Gracias.